Gracias PlayStation por patrocinar este video Hoy es un gran día porque finalmente voy a estar presentando a mi perro gigante, Karim Con el perrito bebé Frenchy de mi mejor amigo, Harolin Chicos, miren quién está aquí Lucky Hoy llegó el gran día, voy a presentar a mi perro grande, Karim, que sí, que es mi perro Sandra se piensa que es de ella, pero no es mío Y a ver qué pasa, a ver cómo les va, que yo espero que les vaya muy bien Ay, estoy muy emocionada y nerviosa, es que no sé cómo va a reaccionar el uno con el otro Lucky, fíjate, no te vayas a hacer pymes en el asiento, ¿ok? Cruza, ¿estás preparado para conocer a Karim? Dice que sí Compré este bozal y ya sé que muchos me estarán preguntando en los comentarios, chavitrita Sobre todo los que me siguen de hace tiempo, pero si ese perro tuyo de tan bueno que es, es bobo Lo que pasa es que estuve poniéndome de acuerdo con Harolin y llegamos a la conclusión Nunca está de más, toma precaución Ahora, vamos a ver si Karim quiere ponerse este maraván Karim, ven Él es tan bueno que yo estoy segura de que sí se va a dejar Sí, mira mi amor, esto es una cosita que te va a encantar Miren cómo le pasa a la lengua si este perro es lo más bueno en el mundo Ay, Karim, qué cómico luces con esto puesto, mi amor Está bello Voy a acostar a Karim en su camita Porque Harolin también me explicó que cuando se dé el encuentro es importante que los dos estén calmados Y que es mejor que primero entre Loki a la casa, huela todo Y cuando la energía esté tranquilita, entonces lo juntamos Llegamos, Loki Ay, mi otro perrito bebé Sí, de sal, acuérdate que esto es calmado Ay, verdad Tienes que estar tranquilo Loki, ¿cómo está usted? ¿Vieron qué dos perros más bellos yo tengo? Tengo yo Ay, Dios mío, yo espero que se den bien En vivo y en directo, noticia de última hora Con millones de PS5 llegando a las tiendas Ay, cómo se parece a ti Cada vez más jugadores tienen la oportunidad De vivir increíbles emociones Y unirse a la fantástica plataforma de PlayStation Si eres de Estados Unidos o Reino Unido Puedes comprar tu PS5 directamente en PlayStation.com Y si eres de Canadá, busca una tienda cercana listada en PlayStation.com Sin embargo, tú, Sandra ¿Eh? Mira aquí ¡Eso es una PlayStation! Esta PlayStation es para ti ¿Para mí? No Para que juegues mientras tus perros también juegan Obvio, era una broma La consola no me fue regalada Me la compré yo ¡No! Y mira el juego que trajo Jarlene God of War Dios, juegazo Mira, voy a dejar a Loki aquí Loki, púntate bien Y voy a buscar ya a Karin Ay, mi madre Que estoy loca por probar ya la PlayStation Tire sal, calmada Ay, verdad, verdad Calmada Ahora la probamos, no hay apuro Loki, vas a conocer a tu hermano Karin ahora ¿Ok? Le das muchos besitos Ay, Dios, sabe que viene Ahí viene Karin Con energía, calmada Primer encuentro de frente Ay, mi amor Se están oliendo Oh, mira ya Y Loki quiere jugar con él Loki, calmado Mi amor Este es tu hermanito más chiquito Karin no le hace caso Ay, mi amor Ay, qué ganas tiene Loki de jugar Mira esto ¿Cómo lo ves a Rolene? Tú que eres el experto Mira, mira, Karin está oliendo todavía ¿Qué es esto? Karin, ven Pero yo creo que Karin le tiene un poquito miedo Puede ser No, como que no lo conoce bien yo creo Ven Karin Ven A ver Down ¿Qué es esto tú? Qué perros más educados A ver Loki Que me dijeron que tú aprendiste a dar la vuelta Vuelta Ya Vamos a hacer que Loki tome agua Mira, mira, mira Que posuelo de Karin Loki, ven Karin no es contigo Es con Loki Esa es agua de tus manos A ver la cara de Karin Karin, mira tu agua Karin, te están tomando el agua Yo creo que muy bien No está posesivo con su agua Karin Muy bien Próxima actividad Le voy a dar uno de los juguetes favoritos de Karin A Loki Busca Mira, para acá abajo Karin Karin se lo presta Karin es un perro bueno Karin, cogieron tus juguetes Mira, por la expresión corporal que tiene Karin Te puedo decir que está súper relajado Está interesado en olerlo Está curioso Está curioso En su expresión corporal Mira que relajado está Y este más que calmado Este está como si hubiera vivido con Karin toda la vida Loki, down Good boy Up Busca Trae a Lolo aquí Yeeey Karolin, yo creo que ya en un ratico le podemos quitar el bolsar Yo creo que también, la verdad Mira, mira, Silversa, mira como vive el control en esta escena Esta escena está espectacular Yo voy a apretar Ay, pero ¿qué es eso? Aplíta el botón, un círculo Dale, dale Y terminamos Se va matando, Karolin Dale, dale Los árboles Se están cayendo Karolin, tú viste esos árboles como caen Ay, mi madre Qué difícil caer Vencer a esa niña Es como una águila No 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 2080 pero yo lo estoy viendo aquí en 4k y súper fluido en fps brutal miren esto que es tranquilito de esta mira cómo se siente el gatillo porque esto yo nunca lo había probado este control tiene una cosa que depende lo que tú estás haciendo el juego el gatillo pone como resistencia ahora porque cuando tú lo aprietan así que con el hacha te vive el gatito y los sueltas increíble eso yo nunca lo había visto a un control yo creo que si de sal se enganchó chicos tú no vas a jugar el gorro juan está relajado y alabado lo que tirando para atrás y me escuchamos pelo ni me voy a que buena vida se han pasado toda la tarde aquí estos niños que les han portado hoy que tranquilitos son ellos estamos volcimando estamos volcimando gracias playstation por patrocinar este vídeo y ya sabes si me ves desde eeuu o reino unido puedes comprar tu playstation 5 directamente en playstation.com de todas formas te dejo los enlaces y toda la información en la cajita y si me ves de canadá pues en la cajita de información también te dejo el enlace donde puedes encontrar la tienda más cercana a ti like, like, like si disfrutaste tanto como nosotros el encuentro entre Karim y Loki un besito bien grande y nos vemos en el próximo vídeo muah